El primer partido de liga, todas a tope, concentradas desde el primer minuto hasta el último. ¿Sí, chicas? Sí. Este es el AM Lleida, las vigentes campeonas de la segunda división infantil masculina. Mucha emoción, muchas ganas de compartirlo con la gente y decírselo. Las barris no pueden jugar a cupo, nos dijeron. Con eso nos fuimos motivando un poco más cada vez. Las barris también juegan. ¡Un, dos, tres! ¡Al, de venir! Obviamente el mayor mérito está en que se enfrentan únicamente a equipos de niños. Y tienen sus propios referentes. Alex Morgan me gusta mucho y Carly Joy también. A Olga García. Pero Andrea y Alba ya han ascendido de categoría y este año hay muchas caras nuevas. Prácticamente medio equipo y el entrenador que quita presión a sus niñas. No tenemos una obligación de estar arriba o ganar la liga. Vendrá un chico que ya está bien desenvolupado, le sacará un par de cabezas y por fuerza no nos vamos a ir. El equipo técnicamente es muy bueno y nos aprovechamos de ello. Y todas aportan, con calidad, con técnica, sacando el balón jugado desde atrás y con una jugadora destacada, Ona. Ona tiene muy buena visión del juego. También reparte muy bien la pelota. Creo que estaría entre Modric y Niesta. Kroos también se identificaría bastante. Kroos. Yo soy en Madrid. Una capitana que centra todas las miradas. Las infantiles de la M. Lleida arrancan esta temporada en la que seguirán enfrentándose solo a equipos de niños, ganando 4 a 1. Y se van del campo como entraron, entre abrazos, risas y como les pide el puerto. En cero. De Movistar Plus. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!